La gestión ha sido muy cortita, espero que hoy queden todos los empleados contentos, si hubo errores, ha sido por omisión, no por intención, que se pueden subsanar. Bueno, hemos tenido la misa, que el padre ha tenido la gentileza de venir a rezar, ha pedido de muchos empleados. Y ahora vamos a tener un pequeño refrigerio, unos sanguichitos, donde vamos a firmar el acta acuerdo de la planta permanente para que queden todos tranquilos con el aumento. ¿Cuántos son los empleados? De planta permanente son aproximadamente 100, 110 y después hay de planta transitoria. Tenemos en cuenta, Angelita, que en el tiempo de la Navidad también hubo un acto de acción social, un acto de amor a un niño que tenía un deseo, ¿no?, de pasar la Navidad. Sí, sí, realmente fue una cartita muy impactante que mandó este niñito a su maestra, donde pedía una pizza y un pan de Navidad en su mesa. Bueno, esta mañana le llevamos varios alimentos, yo le llevé una pelota, eran varios, eran 16 hermanitos, son 14, uno la mayor a cargo de los otros, y el 24 van a tener su pollito y su pizza caliente. ¿Y cómo se van a preparar para trabajar en el próximo año? Y bueno, esperemos que con la mejor buena voluntad, hoy vamos a hacer un brindis, Dios quiera que todos, por supuesto, cada uno desde su postura política podamos consensuar y construir por Salta. ¿Va a fortalecer, perteneciendo, o sea, quedando en la presidencia del Consejo Deliberante, ¿va a fortalecer el plan de trabajo en acción social? Y usted no se olvide que yo estoy hasta fines de febrero en la silla que me toque, yo voy a seguir con la acción social, con el medio ambiente y con los ancianos que me preocupan y los niños también mucho.